Hola, este es Noel Serrano del Faro de Gala. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo. Un faro es una torre de señalización luminosa, situada en un litoral. Un maritimo, que sirve como referencia y aviso costero para los navegantes en las aguas profundas, principalmente en las horas oscuras de la noche. Este faro tiene en la cima una lámpara muy potente. Los cristianos genuinos, a través del vergar por este mundo, hemos percibido que la luz de Cristo ha estado siempre alumbrando nuestras vidas en nuestras noches más oscuras, y ha guiado nuestra embarcación en las tormentas. reconociendo que no merecemos nada, que no somos dignos de esa luz, que no la habíamos buscado, y que no la habíamos visto en medio de nuestras densas tinieblas. ¿Qué misterio tan precioso? Cristo siempre ha estado iluminando nuestras almas, y aún continúa haciéndolo. ¿Habría naufragado usted si no fuese por la firmeza de este faro, Cristo? ¿O quizás usted considera que su fortaleza de espíritu es suficiente para haber permanecido en los caminos del Señor? Los creyentes que hemos llevado muchos años de vida en la viña del Señor, arribamos a un cúmulo de experiencias, y hemos palpado con nuestros ojos a muchos flaquear en la fe, traicionar a Cristo, y naufragar en su relación personal con Dios. Debemos reconocer que si no hubiera sido por Cristo nuestro faro divino, nosotros también hubiéramos desistido totalmente de la fe cristiana, y es muy probable que estaríamos alejados de Dios, como no lograríamos imaginar. Gloria sean dadas a Dios por este faro que nos ha alumbrado, y que nos dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 27-30 Gracias a Dios por Jesucristo. Toda nuestra vida cristiana se la debemos a Él. Cristo siempre ha iluminado nuestro camino para que podamos ver, y aquí uno de los misterios de los hijos de Dios podemos entender. Para juicio he venido yo a este mundo, Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Juan 9, 39 Este es Noel Serrano del Faro de Gala. Lo siguiente ha sido una presentación de la Fundación Gala. Gracias por ver el video.